Por parte del señor ministro de Hacienda, el Presupuesto General de la Nación contempla una partida de 631 millones 819 mil 4 dólares para el Ministerio de Justicia. De esta cifra, se espera destinar 588 millones 374 mil 704 dólares para el funcionamiento de las instituciones, entre ellas la Policía Nacional Civil que recibirá el 79.58%. Dirección General de Centros Penales tiene 57 millones 567 mil 904, representa un 9.78%, la Secretaría de Estado tiene 27 millones 702 mil 233, representa un 4.71% del presupuesto, nuestra Academia Nacional de Seguridad Pública tiene 12 millones 358 mil 46 dólares, esto representa un 2.10%, nuestra Dirección General de Migración y Extranjería tiene 7 millones 864 mil 185 dólares, es 1.34%. Detalló los logros alcanzados desde que se implementó el régimen de excepción el pasado mes de marzo. Son a la fecha 55 mil 841 terroristas detenidos, 1.697 armas de fuego, 2.096 vehículos. Al respecto, el diputado de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, calificó de exitosas las medidas impulsadas contra las pandillas. Durante los gobiernos, los últimos 10 años de los gobiernos de arena y los 10 años del gobierno del FMLN, solo se tuvo un día sin homicidios, uno. Significa que esos dos partidos se tardarían 4.460 años en lograr los mismos objetivos que ha tenido el presidente Nayib Bukele en apenas tres años. El titular de justicia también destacó que en el último año se redujo un 97% la impunidad en el país. Karen Méndez, Telenoticias 21.